Homenaje a la Internacional Sonora Santanera, con cariño de Patti y su nueva proyección. Música Sembramos un arbolito, para cuidarlo muy bien Música Y lo regamos con yasto, y risa de cada pie A muchos años les grate, y vigoroso también Y si algún día hay de morirse, ha de morirse de pie Música Sus hojas son los aplausos, sus frutas son nuestro sostén Música Su tronco es de doce vidas, y cuatro voces también Música Su palpita de dorado, como metal de clarín Música Su corazón colorado, y es el que lo hace vivir Música Y es el que lo hace vivir Música 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 Llamación Música Yo acá me alegro al encontrar, te llevo al Pedregal, te busco por Guerrero, la Villa y Chizapán, por la Colonia Obrera, no te puedo hallar, no me explico todavía, del por qué no te marchaste, ni un papel no me dejaste, escribiendo la razón. Gracias por ver el video. Camino por Narván, de Polanco y Coyoacán, me alegro al encontrar, te llevo al Pedregal, te busco por Guerrero, la Villa y Chizapán, por la Colonia Obrera, no te puedo hallar, no me explico todavía, del por qué no te marchaste, ni un papel no me dejaste, escribiendo la razón. En la barra que ella lo conoce, a un magnífico bailarín. Anda siempre muy bien vestidito, que parece un magnífico, todos los conoce por Panchito, porque baila el cha-cha-cha. Mi corazón es para ti, mi corazón es para ti, mi corazón es para ti. Mi corazón es para ti. Este nuevo ritmo, ya todos lo saben, y ya todos dicen, que suave, que suave. Es la boa. Es la boa. Es la boa. Es la boa. Ya los locutores, lo saben, lo saben Y los periodistas, lo saben, lo saben Ya los ingenieros, lo saben, lo saben Ya todos los plumas, lo saben, lo saben Todos los rebeldes, lo saben, lo saben Los que están oyendo, lo saben, lo saben Los que me faltaron, lo saben, lo saben Y la proyección, lo saben, lo saben ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yolanda ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yolanda Te busqué, te busqué, Yolanda Y no estás, y no estás, Yolanda Mis ojos me miraron, sus labios me besaron Con todo el fuego ardiente, ardiente de mujer La luz de tu mirada, el fuego de tus labios Le echaron a mi pecho y de ti me enamoré ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yolanda ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yolanda Te busqué, te busqué, Yolanda Y no estás, y no estás, Yolanda ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yolanda ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yolanda Te busqué, te busqué, Yolanda Y no estás, y no estás, Yolanda Música ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yolanda ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yolanda Te busqué, te busqué Yolanda Y no estás, y no estás Yolanda Me dicen que paseaba en un taxi Yolanda Muy guapa y arrogante y todos te silbaban Si un día te encontrara no sé qué puede hacer No sé me vuelvo loco si ya no te vuelvo a ver ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yolanda ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yolanda Te busqué, te busqué Yolanda Y no estás, y no estás Yolanda ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yolanda ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yolanda Te busqué, te busqué Yolanda Y no estás, y no estás A bailar el sozonete, muchachos A bailar el sozonete, muchachos Todo el mundo a divertirse, bailando Que bailar el sozonete, muchachos A bailar el sozonete, muchachos Todo el mundo a divertirse, bailando Que bailar es lo mejor Música A bailar el sozonete, muchachos A bailar el sozonete, muchachos Todo el mundo a divertirse, bailando Que bailar es lo mejor Música A bailar el sozonete, muchachos A bailar el sozonete, muchachos Todo el mundo a divertirse, bailando Que bailar es lo mejor Música Música Música